¿Qué es la realidad Gómez Control Shop? Y en la misma dejamos los empleados de cada una de las ferreterías, sumamos el plantel, con una fusión de las dos ferreterías para hacer la sociedad. Sí, tenemos en estos momentos 20 empleados. ¿Qué es la realidad Gómez Control Shop? Las capacitaciones no son lo suficientemente rápidos como para poder gritárselo y que este vendedor nuevo esté preparado para vender. Entonces sirve de apoyo, por ejemplo, para la venta, para que se inicie rápido. Normalmente, por ejemplo, con las empresas, por un lado tratamos de coordinar para que tengan su capacitación acerca de los productos que venden y la forma de vendernos. Y, bueno, básicamente en realidad es eso. Y todo depende de las empresas con las que trabajamos, que en realidad, bueno, nosotros estamos hace más de 20 años en el rubro y nuestros empleados ya tienen, digamos, una continuidad. Pero por eso, como te decía antes, también este vendedor, que es el que más experiencia tiene, también instruye a los vendedores, ¿no? De todas maneras, cuando son cosas puntuales acerca de materiales nuevos, es mejor que sea por interno de las empresas. Supongamos, una vez por año o cada seis meses. La verdad que buena, la verdad que no tenemos ningún problema con ellos. De hecho, hay ferreterías con las que tenemos muy buena relación, digamos, los corralones más grandes y que son, digamos, nuestra competencia directa. Y después, con los corralones más chicos, somos revendedores, así que, de por sí, que, bueno, de acuerdo a cómo se acomodan ellos, si les conviene comprarnos nosotros, vienen y nos compren, tenemos muy buena relación, normalmente mejor. Sí, por supuesto, para tener políticos en mercado, para saber, digamos, coordinar precios y ese tipo de cosas. ¿Cuál es el mensaje de Darío? Pero bueno, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el tema de los precios, tratar de ofrecer un buen servicio también. Y por sobre todas las cosas, tener un orden, tanto en la parte administrativa, como en la gente, ¿no? Que la gente tiene que estar capacitada para sacar un mayor provecho a cada empleado que uno tiene. Más que en el mostrador, digamos, que directamente los atendimos nosotros, ¿no? Tanto mi mamá, que es el señor presidente de acá, como yo, tratamos de brindarle todo el asesoramiento posible, ¿no? Y por supuesto, tenemos una diferenciación entre los clientes buenos, digamos, y los clientes que no compran tanto. Y aparte también, en sus categorías, por la cantidad de cosas en común. Por ejemplo, tenemos divididos en los corralones, que son las ferreterías las cuales proveemos, el gobierno también, que tenemos buena relación, también le vendemos. Y, por otro lado, los clientes particulares y las empresas constructores. Exactamente. Nosotros, bueno, después de la fusión de las dos ferreterías, apuntamos a intentar convertirnos en el maloarista, el primer maloarista, digamos, de la ciudad de San Luis. Entonces, nuestro servicio se basa en proveer a nuestros clientes, trayendo mercaderías directo de fábrica y con reparto a toda la provincia. Nosotros hacemos un reparto a toda la provincia. Tenemos nuestros propios vehículos, un servicio completo y proveemos a todas las ferreterías del interior de la provincia. De todas maneras, teníamos todos los proveedores de las dos ferreterías anteriores. De todas maneras, hemos tratado de ir eliminando todo lo que ha sido distribuidores y manejarnos directamente con fábrica. Tanto es así que, bueno, tenemos la representación acá en San Luis de Tigre, que para todo lo que es la parte de aguas y cloacas, que es toda la escanearía, el PVC, el polietileno, en función. Después, bueno, con Ferrum también, los electos fábricas. Versalles, que es la parte de hidromasaje y spa. Y, bueno, Bifadía Sudamericana y Ártica, en lo que es toda la parte de sanitario, ¿no? Aparte tenemos la representación de Holcim en San Luis, que es el ex ambiente Minetti, y algunas otras empresas, y Anosipar, y demás. Bueno, básicamente el semestre que ya se vivió fue bastante complicado, porque, bueno, porque hemos visto un freno, digamos, en todos los rubros en general, ¿no? Como que la gente está cuidándose más por esta situación un poco rara, digamos, que se está viviendo. Pero no estamos en una crisis como la del 2001, no es evidente. De todas maneras, pensamos que, bueno, que las medidas que tomó el gobierno acerca, por ejemplo, del corte este de que la gente pueda comprar en dólares, hace que la gente se vuelque más en todo lo que respecta a materiales de construcción. ¿Por qué? Porque el material de construcción no se echa a perder, es un ahorro, y aparte la gente invierte, ¿no? Y lo puede invertir tanto en arreglar la casa, que es algo que se valoriza, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos... La verdad es que tenemos buenas expectativas. Esperamos que, bueno, que siga todo bien, y, bueno, y poder seguir ofreciéndole a nuestros clientes es lo mejor, que es lo que tratamos de hacer día a día. No, no, estamos... Nosotros el negocio lo planteamos como... Hicimos un, digamos, un estudio de mercado, en el cual nos dimos cuenta de que, como San Luis es una ciudad muy chica, así decirlo, tiene 300.000 habitantes, en toda la provincia, en toda la provincia, así que nos dimos cuenta de que... Pensamos en que tal vez lo mejor era ofrecer un buen servicio de atención telefónica, con un buen reparto de domicilio, ¿no? Y todo concentrado en un solo lugar, con la intención de abaratar los costos, que se refiere al tema, por ejemplo, de capital humano que necesitamos para contenerla, el comercio, ¿no? Nos pareció que no era necesario tanto el tema de poner una sucursa, justamente por eso, porque eran más costos que debíamos pagar y que, en realidad, podíamos concentrarnos todos en el comercio en sí y ofreciendo buenos precios y con buena publicidad y haciendo reparto de domicilio, le facilitamos todo. Sí, tenemos página web. En estos momentos estamos haciendo algunas modificaciones y estaría cargada. Es www.gomesconstruyó.com.ar